Estilócratas, bienvenidos a Estilocracia, estimados amigos y estilócratas. En esta cápsula vamos a hablar del acné, porque el acné, como si no fuera lo suficientemente molesto, sus cicatrices son aún más molestas y complicado quitarlas. Cada vez que un grano deja una cicatriz, puede ser una mancha oscura o una himbidura en la piel. Lo que es peor es que incluso si hiciste esa regla de nunca reventar el grano en primer lugar, pero aún se queda una incómoda cicatriz. No te preocupes. Ahora hay formas de prevenir e incluso eliminar las cicatrices del acné. Y a continuación, te vamos a decir cómo eliminar esas cicatrices. Primero hay que ver el tipo de cicatrices. Las cicatrices del acné pueden aparecer de diferentes maneras y a menudo están predeterminadas por el tipo de acné experimentado. Hay tres tipos de cicatrices de acné. El primero se llama cicatrización atrófica, a menudo denominado acné picayelo debido a la depresión o hendidura que deja. Estos son el tipo más difícil de curar. Los otros tipos son lesiones queloides o hipertróficas. Y si bien ambos se presentan como elevados y firmes, su diferencia es que las cicatrices hipertróficas se limitan al área donde habitaba el grano, mientras que las cicatrices queloides a menudo se extienden. ¿Cuáles son los mejores tratamientos para eliminar estas cicatrices? Uno. Los rellenos dérmicos. Se pueden usar para tratar las cicatrices del acné atrófico porque ayudan a reafirmar las hendiduras. Sin embargo, no son necesariamente una solución permanente, pues la duración del relleno depende del producto. El más corto dura alrededor de seis meses. Los rellenos dérmicos se cargan con la jeringa y pueden costar hasta mil dólares. Tratamientos con láser. La segunda forma. Existen numerosos tipos de tratamientos con láser disponibles para tratar las cicatrices del acné. Hay dispositivos que pueden eliminar el enrojecimiento que queda. Otros para las marcas oscuras y también aquellos que mejoran las cicatrices atróficas o hipertróficas. La terapia con láser es a menudo la opción más costosa, pero produce los mejores y más duraderos resultados. Como consejo, pregúntale a tu doctor específicamente sobre los dispositivos hablativos y fraccionales. Si este video te está gustando, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido. La tercera fórmula es el dispositivo de microagujas. Las microagujas también tienen como objetivo deshacerse de las cicatrices del acné al aumentar la producción de colágeno de la piel, pero de una manera diferente y más eficaz. Se trata de pequeñas agujas que perforan la piel para crear una gran cantidad de microlesiones que estimulan la respuesta natural del cuerpo a las heridas curativas. Ese procedimiento cuesta alrededor de 500 dólares. Usa niacinamida. Es un producto que se usa con frecuencia para ayudar a desvanecer las manchas oscuras. La niacinamida es una forma de vitamina B3 que tiene múltiples usos como antiinflamatorio y que ayuda con el acné activo, pero también es buena para reducir el enrojecimiento que dejan las imperfecciones. También puede mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. Usa retinol, derivado tópico o ingerido de vitamina A. Estimula el recambio celular y se considera uno de los mejores ingredientes anti-envejecimiento del mercado. El retinol tópico puede mejorar la apariencia de las cicatrices y también es un buen tratamiento para el acné activo y ayuda a reducir las manchas oscuras que quedan de las lesiones. Es un gran tema que todos deberían de usar. Estos son los tratamientos y productos que expertos recomiendan para eliminar las cicatrices del acné. Tratamientos caros para muchos, pero si no quieres gastar tanto, añade en el uso de retinol o niacinamida, un bloqueador solar y consume vitamina C. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!